¡Vamos a esfuerzo, vamos! ¡Alfonso, va, 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 Alfonso! ¡Venga, Alfonso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Alfonso! ¡Venga, Alfonso! ¡Venga, Alfonso! ¡Venga, Alfonso! ¡Venga, Alfonso! Olga nos engaña, pero... ¡Venga, Alfonso, va, 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 va! ¡Venga, Alfonso! ¡Venga, Alfonso, venga! ¡Venga, Alfonso! ¡Venga, Alfonso, venga! ¡Venga, Alfonso! ¡Venga, Alfonso! He dicho yo que había muchos lobos. ¡Venga, que no había pana! ¡Venga, Alfonso, ¡va!